¿A ustedes los han espantado? Pues, no una novia que les diga... Con precios en algunos restaurantes. Otra que me pasó una vez es que ustedes no les han... Pues esos restaurantes como... Sí, super place que... Como que se reservan el derecho al mismo... Las discotecas, qué vergüenza de su hermano. No, pero un restaurante. ¿También? Yo entré a uno y estaba vacío. O sea, solo había una parejita. Y fui a entrar yo cuando una señora llegó y se asomó a la puerta. Es que tiene reserva. Es como la más fácil con que lo espantan a uno. Y yo, no, nada. Pero yo todo pobre. Porque no dimensionaba la vaina. Y yo, pero pues, no está vacío. Pero no tiene reserva. Y se fue a hablar con otra señora. O sea, y yo notaba que nos reparaban la pinta. ¿Y con quién fuiste? Eso fue vergonzoso. Qué feo. ¿Con quién fuiste? Una novia. Eso es muy maluco. Acá en Medellín. Espero que haya sido por ella que... ¿Con quién le estás saliendo? Acá en Medellín. Qué facha iba. Sí, sí, sí. Y un restaurante que tiene nombre de mujer. Muy maluco. Y entonces me dejaron entrar, pero yo seguía viéndome la secretadera de los que trabajan ahí. Y él ha sido la única vez que me he parado de una... Pero no dejaste tu voz de protesta. No, no, no. Y es un restaurante que tiene nombre de mujer. No, hombre de mujer. Es un restaurante que tiene nombre de mujer. No. Pero fue muy maluco. Pues como que todo el mundo... O sea, como si uno le era feo. Y claro, ya después cuando nos sentamos, llegaban pues ahí otras dos paredes. Es dos restaurantes que nadie habla duro. Y todo el mundo mira. Como que uno demostrando el barrio. Yo me salgo, tranquilos. Yo me salgo. Yo pido una porción de arroz. Si quieren, me esculcan. Está todo lo de la mesa. Pero ¿por qué los ricos hablan así, pacitico? No, no hay emoción en hablar como emocionado. No pido arroz allá. No, pero a mí sí me gusta pues como que por lo menos cada uno en lo suyo. Yo tengo espíritu de rico. Vos me hubieras echado también del restaurante. Sí, yo creo que sí. No, pero muy pelle. Yo no sé. A mí me pasó en un restaurante que vende carne. En Bogotá. Tiene nombre de un señor. Sí, sí. Y de frente me dijeron, no es que aquí nos reglamos el derecho a visión. Usted no puede entrar. Y aquí también. Pero todo eso detrás dice, usted es muy pobre. Claro, y muy feo. No lo queremos acá. Acá en Medellín hubo un lugar que decía su nombre y abajo decía Only Beautiful People. Decía así el eslogan. Eso le hicieron. Y si hay tanta gente hermosa. Yo no sé. Y entonces a uno lo devolvían. Habemos pobres que podemos pagar eso. O que cobren una multa por feo. Cada trago. ¿Qué vale esa caipirinha? 18, pero usted es por feo, 24. Aquí cobramos un impuesto por feas. Y PF. Unas mesas de feos. Atrás papas todas con unas cortinas. La discoteca está llena. Lo que pasa es que atrás están los feos. Pero los feos dan ambiente. Pero yo sí haría una que quise hacer siempre. Que era una discoteca que era Only Ugly People. O sea, son los feos, carajo. Uy, qué parche. Llega una linda ahí. No eso, no. O se la comen inmediatamente. Pero también uno como define. Es que eso también. Sí, una tabla. Uno tiene una tabla. Vos llegues a ver a qué corresponde. No, también puede ser color de piel. Ah, en ese restaurante, en esa discoteca donde dice Only Beautiful People, fue a intentar entrar el hijo de una, no, pues digamos, el hijo de Piedad de Córdoba y no lo dejaron. Y vaya escándalo, se formó ahí. Yo creo que por ahí por dos tiempos se acabó la discoteca. Porque el colombiano. ¿Y qué hizo esa gente bonita entonces? No entiendo para dónde fueron los bonitos. Sí, acá no quedaron. Acá no quedaron. Y si se colabó un feo, entonces la gente adentro que gritaba. Y salían por la salida de... ¡Ah, un feo! Como el Monster Sink. ¡Ay, lo afeitaba! ¿Qué parche un bar de feos? Deberíamos invertirle a eso. Básicamente a los que no atrecemos. Adrián, nos reservamos el derecho a admisión. Usted no podría entrar, monstruo. Muchas gracias, muchachos. Pero el bonito es lo de raro. Yo no entraría a ese tampoco. ¿Qué haríamos en un bar para feos? No, muy bueno. No, porque sobre todo... Que hablen duro. Eso, que hablen duro. Que coman con la mano pues también. Ay, sí. Servimos el pollo y les ponemos los cubiertos. Y los guardes. Pero esos pobres agarrando ese pollo, deslizándose entre ellos. Y le ponemos los manteles. Y le ponemos forrito de plástico a la mesa. Amigos, un restaurante con forro de plástico en la mesa nunca decepciona. Eso es ahí, hay coma ahí. Ese es un buen restaurante. Nunca decepciona. Pero eso no es como el camionero. La sazón, claro, pero sazón de mamá. Eso es una mamá. Nadie, o sea, un empresario no dice pongámosle recubrimiento al mantel. Eso es una mamá. Y si es una mamá, cocina buena. Y mesa que tenga vidrio, ¿qué? Vidrio sobre todo con el menú entre el vidrio y la mesa. Que a veces está torcido y no quisiera. Y mi pieza es así, falsos. Con un rombo en la mitad, roto. Y una foto del que lo intentó meter al lado. Ese billete roto expuesto es como una amenaza. Como esto le podría pasar a su billete. Oye, se están acabando los restaurantes con palillos, ¿o qué? No, ya no se están viendo. ¿Cómo es de bueno salir con el palillo aquí? ¿Cómo es de bueno un palillito cuando lo está embalado? Un palillo también era muy criminal metérselo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso sí lastimaba mucho. Pero depende de dónde. Porque es que no es una seda. Exacto. Es un pedazo de madera. Pero las pepitas del jugo de mora, de la fresa, ¿no quedan ahí con uno ahí como tragando? Sí, para sacar crispeta sería ideal también. Pero ustedes no han visto que el palillo ya viene en un empaque individual. Sí. Uy, qué gasto. Eso es muy ridículo. Es igual de ridículo. ¿Y a quién se le ocurrió decir? A las cuas tan chiquitas, ¿para qué volodía uno? Eso tuvo que haberse una penitencia. No, se lo... Ese lote fue una penitencia. No, y alguien que vio que alguien cogía los palillos y era que sacaba todos, los manoseaba todos, cogía uno y volvía y metía allá. Con eso ya no había nicobácter. Pero es que en los restaurantes, así, pues, hay muchas cosas que uno le metería tan fácil la mano, ¿no? Porque hay unas donde dejan las salsas como seis años ahí. Y que la salsa empieza a secarse y ya la forma de... Las costras. Las costras. Que uno le toca a esta palo, ¿no? Claro. Parce, me di cuenta que la papa criolla, la papa criolla es la inversa, funciona la inversa del capitalismo. Mientras más grande la papa criolla es más barata, la papa criolla cara es la chiquita. ¿Sabían eso? Es que esa es la oficial, ¿no? Una papa criolla grande es muy mala. Sí, es muy maluquita. Tres en una bolsita de esas, un, dos, tres, listo. Ya, sí. Que mientras más chiquita más. Y trae siete, ocho, mano, de ahí para arriba. Que en el mercado callero la llaman como las cochinitas. La papa mugre, la cochinita, rico. Que siempre hay una dulcecita. Ay, sí. Es la que está pudriendo. Y ese limoncito. Rico, rico, rico. Ahora, papa criolla. Y deberíamos montar un negocio de papa criolla y limona. Sí, comer papa criolla. Ya que hay una tendencia de todo play. Lo común de toda la vida, pero play. Sí, ¿cómo se le llamaría? Papas locales. Papas... Hay que ponerle eso, hay que ponerle papa foil, ¿no? Oggy, ugly papa. Pero la papa criolla... Por hoy vivían la papa video play. No es lo mismo comerla sin palillo. Only ugly potato, como la discoteca y una... Sin palillo. Eso sí no, así es. Pero ¿les gusta más con limón o con salsa rosada? No, limón y salsa. Es que la salsa rosada que normalmente tienen los señores que venden esa papa, es una salsa rosada con un sabor muy particular. Claro, sabe como maluco. No, 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 tanto es poder. Ahora, el limón al que nos acostumbramos en el Tahiti, el limón amarillito tiene otro sabor. Sí, ese es como naranjo. Limón mandarino. Ah, limón mandarino. Y le caga el sabor a la papa. La verdad le da otro sabor. No, porque es que si le metes mandarino, es como meterle algo muy estratocinco a una cosa que realmente... El limón mandarino te parece estratocinco. Claro, ya. El pariente mal lumpen. Sí. El otro es importado, el de Tahiti. Sí, pues no sé si viene de Tahiti, pero el limón Tahiti. Pues el nombre, las papas las francesas no las traen de Francia. Pero eso dio a conocer a Tahiti, porque... Sí. Usted conoce a Tahiti, sí, la de los limones. El limón, el limón. Le apuesto que en Tahiti no hay limón. Estoy seguro que no hay. No hay limones, busquen limón. No. Esa es otra mentira que nos metieron acá, el limón Tahiti. Pasamos muy rápido por lo del... Isla de la Polinesia Francesa. O sea, si fuera de Tahiti, traer un solo limón valdría un millón de pesos. Pero mira, decís que el limón persa, también conocido como lima de Tahiti, limón criollo. Se va bien con la papa criolla. Ah, eso es. Se entiende muy bien. Hay afinidad. Claro. ¿Vos tenés sos criollo? Ah, sí. Deme unas papas... ¿Vos tenés sismo en oro? Eso, ¿cómo era? Deme unas papas criollas con un limón idem. Aunque Adrián no lo veo comiendo papita criolla con limón. Papita criolla, sí. Aunque, les confieso... No me toques ahí, tío. La papita criolla que hace mi novia, parce, porque es al horno. Ay, vamos, vamos. Con aceite de oliva. Vamos, esta es mi semana. Uy, sí, así al horno. Con aceite de oliva. Aunque al horno ya también le eleva la categoría de la papita criolla. La casa con horno es otra cosa, papá. Acá. No cualquier carne tiene horno. Acá comemos todo frito, pero las cosas al horno, muchachos. Pues claro, el rollo es conseguir el horno. Pues sería lo ideal al horno. Uno, sí, mucho tiene uno que es como así, que tiene dos parrillitas, que es como la fénesis del microondas. Aquí uno lo mete ahí y suena así. ¿Sabes cuál es? Es un chiquitico. Claro, de ahí de mi casa. Sí, sí. Pero ese no es el que tiene tu novia. No, el de ella está empotrado. Pero es que el de ella es muy grande. Es empotrado. Hay crema al viento y no. Ahí cabría. No llegaste a un problema nada de casa y... Palo. Sí. No. 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 Gracias por ver el video.